En este lugar me he enterado de que Lemi había muerto y la primera reacción que he tenido ha sido copiarle todo lo que se pueda, vivir al máximo, vivir lo que nos apetezca, vivir lo que nos dé la gana y ser consecuentes con nuestra vida. Así, cuando la palmemos, la gente lo celebrará y no se pondrá triste. ¡Larga vida Lemi!